Bueno, en primer lugar, se tiene que investigar en el paso, o se tienen varios pasos para el lavado de dinero. Lo primero que se hace es colocar el dinero sucio, el dinero procedente de los ilícitos, en operaciones que aparentemente tengan que ver con operaciones lícitas. Para eso se utilizaron en el pasado, quiero decir en años anteriores, sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, se utilizaron empresas constructoras, y entonces nosotros leímos en las noticias, en hace algunos años, que grandes consorcios constructores estaban involucrados en recursos de procedencia ilícita, o con recursos de procedencia ilícita. Desafortunadamente, aun cuando había una disposición legal ya en el Código Penal, que trataba de alguna manera frenar esta, involucrar los capitales procedentes de los ilícitos con los capitales limpios, pues no había una ley que determinara la investigación. Y entonces, se involucraron dos dependencias básicamente en esta ley. La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ya la Procuraduría General de la República en la investigación de los ilícitos se había quedado corta, habían determinado o habían detectado que perseguir a los narcotraficantes o a los delincuentes, incluso a los delincuentes de Coyo Blanco, como se les ha llamado, pues ya era insuficiente. Y entonces, se forma una alianza a través de la Procuraduría General de la República, crearon una unidad especializada de análisis financiero, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también crea su unidad de análisis financiero. En el caso, escuchaba de una mueblería, llega una persona y me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero amueblar mi casa, quiero comprar tal cantidad de muebles, y llega y me paga en efectivo. Bueno, para mí, como empresario, pues es una venta, o sea, simplemente tengo que hacer esa operación porque forma parte de lo que yo hago de todos los días. De igual forma, una persona se acerca a mi notaría pública y me pide, ¿sabe qué? Necesito realizar una compra-venta de un inmueble, pues es a lo que yo me dedico, pues simplemente lo hago. O igual, yo construyo casas, tengo un fraccionamiento, vendo todos los días una casa, bueno, ahora, con esta ley, pues ya tendré obligaciones que nacieron de esta ley a partir del 2012, que entró en vigor 2013, que necesito necesariamente cumplir. A la Procuraduría General de la República le interesa, si bien es cierto investigar los delitos, le interesa también investigar el origen y el fin de los recursos financieros que se utilizaron en los ilícitos. El dinero del narcotráfico es dinero que circula en nuestro país, o circular en nuestro país, sin tener una restricción o sin tener una forma de cómo identificarlo y cómo no mezclarse con los recursos lícitos que nosotros estábamos empleando. Aparte de conservar nuestra contabilidad, aparte de conservar nuestros documentos de carácter laboral, en el caso de nuestros trabajadores, también tenemos otra obligación, conservar los documentos de identificación de nuestros clientes por cinco años a partir de la entrada de vigor de esta ley. ¿Cuáles son las operaciones vulnerables? Las primeras es juegos, apuestas y sorteos. Las personas que realicen de manera habitual, es decir, que sus empresas sean específicamente de juegos, apuestas y sorteos, yo no tengo noticia de que haya casinos en Oaxaca, pero seguramente alguien tendrá pensado algún día poner un casino, poner una sala de juegos, de apuestas y sorteos, y de que de manera habitual, es decir, que el objeto social de su empresa se dedique a esta actividad. Esa es una primera actividad vulnerable. La segunda actividad vulnerable es la misión comercialización de tarjetas de crédito débito. Aquí debe haber una diferencia entre lo que es el sector financiero, porque el sector financiero, llamándose bancos, sociedades financieras de objeto múltiple, SOFOMES, SOFOLES, sociedades cooperativas de oro y préstamo, aquellos que tengamos ese tipo de negocios, ese tipo de negocios seguirán, de acuerdo a la ley, con la reglamentación que tenían anteriormente en la entrada de vigor de la ley. Es decir, estas personas, desde hace dos años, ya cumplen con las disposiciones de la ley, ya identifican a sus clientes, ya informan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de un sistema integral de transmisión de datos e información, pero ahora las personas que se dedican a la comunicación de tarjetas de crédito débito ya tienen que informar. ¿En qué casos? Por ejemplo, yo le doy a un cliente un crédito y para eso les estoy dando o les otorgo una tarjeta de crédito de mi empresa. No estoy vinculado ni con una SOFOMES, ni estoy vinculado con una sociedad cooperativa, sino es crédito, como lo que llamamos nosotros, crédito casa. Nuestra empresa les otorga crédito a nuestros clientes, pero además les otorgo una tarjeta de crédito débito. En ese caso, yo ya estoy realizando una operación monerata. Las personas que emiten cheques de viajero, las personas que se dedican al otorgamiento habitual de mutuos, préstamos y créditos. Repito, las personas que normalmente se dedican a prestar dinero de manera habitual, que serían en este caso las SOFOMES o las sociedades cooperativas, tienen su propia regulación. Pero además, otro tipo de empresas que se dediquen o que le otorguen créditos a sus socios, deben ya, por estar realizando una operación de carácter vulnerable, cumplir con esta disposición. Nosotros tenemos muchas personas que se dedican a la construcción de inmuebles, muchas personas que realizan desarrollo inmobiliario, tenemos empresarios que tienen empresas que se dedican a vender casa, las inmobiliarias, estas empresas ya tienen una operación vulnerable y tienen que cumplir con las disposiciones de esta ley y tienen que cumplir además con las disposiciones que establece la Secretaría de Ciencias y Créditos Públicos y existen reglas llamadas disposiciones generales que van a cambiarse en el transcurso de estos meses por la transformación del sistema financiero mexicano. La siguiente es las personas que se dedican a la comercialización de joyas, relojes y metales preciosos. Todas las joyerías, no importando si son joyerías grandes, si son joyerías pequeñas, si venden joyas de forma masiva, si venden joyas de forma personal, en teoría, más bien, no en teoría, sino en la práctica, la ley, si yo me dedico a vender joyas incluso en la cajuela de mi carro y voy de oficina en oficina, yo estoy realizando ya una operación vulnerable, un lugar fijo o establecido y cuyo dinero o cuyos ingresos, la mayor parte de sus ingresos son precisamente por vender o revender obras de arte. En este caso, estas personas ya se colocaron o están colocadas dentro de las actividades vulnerables de las que habla la ley. El siguiente es las personas que se dedican a la comercialización de todo tipo de vehículos. Y entonces aquí habrá seguramente muchas dudas. Bueno, yo no me dedico a comercializar vehículos, pero voy a cambiar la flotilla de mi empresa. Yo tengo 10 vehículos y los necesito cambiar y voy a poner a la venta mis 10 vehículos. ¿Tendré que cumplir con las disposiciones por estar realizando una operación vulnerable? No, porque las actividades vulnerables son aquellas actividades que se realizan de manera habitual. Es decir, que yo me dedique específicamente a hacer esta comercialización de autos. Si yo me dedico a comercializar autos, yo tengo un lote de autos como normalmente lo conocemos, entonces yo estoy desarrollando una actividad vulnerable y entonces yo sí tengo la obligación de cumplir con las disposiciones de esta ley. Los servicios profesionales de blindaje de autos. Creo que en Oaxaca no tenemos el caso de blindaje de autos, pero en el caso de que existiera y que una empresa se dedicara específicamente a blindar autos, tiene la obligación por dedicarse a esto de realizar o estar realizando operaciones vulnerables. Servicios profesionales, abogados, contadores, cuando no me cuenta del cliente realiza operaciones financieras. Aquí hay una particularidad en la ley. La ley establece que todas las personas que se dedican a ser sus contadores, es decir, ¿quién de nosotros, empresario, le dice al contador, ¿sabes qué? Haz una transferencia electrónica de mi cuenta A, la cuenta B y págale a fulanito o págale a tal proveedor o B y haz tal cosa, ¿no? En este caso, el contador está realizando una operación de mi cuenta y una operación como si yo la estuviera realizando. La operación vulnerable es cuando nosotros tenemos una entidad pagadora. Normalmente, o bueno, una de las una de las de las planeaciones fiscales establece o establecía que nosotros constituimos constituíamos una sociedad anónima de capital variable que era la que se encargaba de manejar toda la parte financiera de la empresa para separar la parte financiera de la parte comercial y en ocasiones también de la parte operativa. Este tipo de operaciones, cuando nosotros separamos la parte financiera, este tipo de empresas que se dedican a pagar por cuenta y nombre de nuestro cliente, estas empresas son o están realizando operaciones vulnerables. O cuando le decimos al contador, ¿sabes qué? Contador, usted tiene un poder general para precios y cobranzas, actos de administración y de dominio con la posibilidad de que de acuerdo al artículo 9 pueda usted aperturar, cancelar cuentas bancarias y el contador realiza a nombre nuestro, operaciones, en ese momento sí, se está colocando el contador como profesional en una operación vulnerable. Él ya está realizando operaciones por cuentas de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!